Lote número 76, son cuatro hembras de levante que pesaron 800 kilos, promediaron a 200, estos llegaron de Armenia señores, desde Armenia llegó este ganado, era viaje señores, desde Armenia llegó, la base por ellas es de 5 mil pesos, son cuatro hembras de levante, 5 mil de base, lote 76, pesado a las 5 y 59 en la mañana, lote madrugador en pista señores, 5 y 59 en la hora en que se pesó.